Bienvenidos al curso de Creación de Recursos Educativos Abiertos. En este curso veremos cuáles son las partes principales de un REA y cómo podemos crear nosotros nuestros propios recursos. Para ello hemos estructurado este curso en distintas secciones en las que se va explicando poco a poco cómo hacer los REA. Vamos a ver la información que vamos a encontrar en el curso. En primer lugar tenemos un apartado de información que podemos consultar donde nos explican todos los detalles correspondientes al curso. Tenemos también foros y dudas en todos los apartados, por ejemplo aquí por si necesitamos preguntar algo a los tutores del curso. Y a continuación pasamos a los contenidos. La parte primera, muy importante, ya nos van dando información sobre cómo realizar nuestros propios REA. En primer lugar, por dónde empezar, el síndrome del folio en blanco. Veremos en una infografía los principales pasos de cómo podemos hacer el REA, qué debemos incluir y en qué orden. Igualmente tendremos infografías sobre qué debe ser obligatorio que estén todos los REA y cosas que nunca deben ocurrir en un REA. A continuación también tendremos un vídeo explicativo de cómo podría ser el proceso de un REA y en el que se va mostrando todos los pasos y se ve la creación de ese REA. Y asociado a ese vídeo tenemos un artículo descriptivo del mismo, donde además se explica un poco más en detalle por qué cada parte del REA debe ser así y por qué hay que incluirla. A continuación tendremos distintos materias de referencia que se irán referenciando durante el propio curso y enlazando con las cosas que vayamos a necesitar. Muy importante la lista de cotejo en la que se describen todos los puntos que debe tener un REA bien organizado y bien hecho. Debemos asegurarnos de que nuestro REA cumpla todas las condiciones. Podemos hacernos una copia de este documento, el archivo, hacer una copia y así podremos ir marcando las cosas que vayamos completando para nuestro REA. Es importante que intentemos que estén todas estas presentes. Y a continuación tendremos los bloques de contenido. Al principio es conocer lo que son los REA. Para ello, aparte de las dudas y consultas que incluimos, tenemos diferente información sobre el programa CREA. Y después, para que conozcamos algunas de las actividades que se pueden incluir en nuestros recursos educativos, un rosco en el que se hacen algunas preguntas para ver que conocemos el programa CREA. Después, iremos encontrando distintas tareas en las que iremos demostrando que sabemos cómo son los REA o iremos aprendiendo a hacerlos. Por ejemplo, analizar los REA del proyecto CREA. Para ello bastará con rellenar una ficha de datos similar a esta, en la que recogemos algunos datos de la página de CREA. Después, para continuar con nuestro aprendizaje sobre el proyecto CREA y cómo deben ser los REA del proyecto CREA, pasaremos a hacer algunas tareas de aplicación del proyecto CREA. En este caso, por ejemplo, vamos a profundizar para ver qué metodologías se utilizan y demás. Así conoceremos algo de los REA que hay ya en el banco de recursos y tendremos más información para cuando comencemos a crear. Hablando de comenzar a crear, ya en los siguientes bloques iremos creando nosotros. Esta es la parte más importante del curso y lo que haremos será una creación pautada de un recurso educativo abierto. Se nos dará toda la información que necesitamos para crear el recurso. Tan solo tenemos que centrarnos en cuáles son los puntos que habrá para irlos interiorizando y el formato que se le va a dar, en este caso con nuestra herramienta de creación que es Excel Learning. Tendremos el material de referencia y distintas tareas. Esto ocurrirá en este bloque y en lo siguiente. Por ejemplo, vamos a ver la correspondiente a este bloque. Es el comienzo. Pasamos a esa pestaña. Se trata de la creación guiada de un REA. En todo momento nos darán vídeos explicativos para todo lo que necesitemos y una descripción de lo que vamos a hacer. Nuestro REA como va a ser y la tarea. Se nos permite en la tarea que copiemos y peguemos todos los textos porque además se nos proporcionan para ello. Lo que nos interesa es que vayamos interiorizando la estructura y qué debe aparecer. Entonces, se nos va a dar el texto pero no se nos va a dar bien situado. Nos van a dar una imagen pero no nos la van a dar licenciada, que es algo muy importante en todo REA. Eso corresponderá a nosotros y es lo que deberemos entregar a nuestro tutor para que compruebe que efectivamente estamos asimilando toda esta estructura de los REA. Nos dan las instrucciones de qué hacer, dónde señalar, dónde clicar y qué rellenar. Al final, tendremos hecho un REA. Después de hacer estas actividades, tanto esta como la de las secciones posteriores, tendremos hecho un REA completo de acuerdo al modelo CREA y que podemos replicar esta forma de hacer un REA cuando hagamos nuestro REA, nuestro propio REA. Bien, pues esperamos que el curso resulte útil y los tutores del curso estarán a vuestra disposición en todo momento para aquello que necesitéis. ¡Mucha suerte!